Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a WWW2K18, madre mía, creo que es la primera vez que lo digo en español y suena un poquito raro, pero bueno. Bienvenidos a las simulaciones de Henny Lassel 2018. Y en esta ocasión pasamos a un combate femenino, pasamos a un combate de mujeres, donde Alexa Bliss, la ex campeona de Monday Night Raw, acaba de oficializar su contrato por revancha por el campeonato de la marca roja. Lo dejó clarito. Ronda Rousey, quiero verme las caras contigo en Henny Lassel y te quiero demostrar que lo que sucedió en el anterior pay per view realmente fue mala suerte. Yo soy la auténtica campeona y quiero de nuevo mi campeonato. La pregunta es chicos, ¿logrará Alexa Bliss, la chica del pelo tintado, volver a conseguir su cinturón? No lo tengo nada claro, estamos hablando de Ronda Rousey, una luchadora que es bastante, bastante complicada de derrotar, ¿de acuerdo? Todo el mundo sabe de dónde viene, es una auténtica leyenda en el apartado de la UFC. Y creo que en el apartado de la WWW, las cosas como son, creo que puede hacer lo mismo. Así que mucho cuidadito con la campeona de mujeres de Monday Night Raw, porque creo que vamos a tener mucho, mucho tiempo a Ronda Rousey con su reinado. La vamos a tener mucho tiempo como campeona. Ahora puede ser que de repente la WWW me cierre la boca y Alexa Bliss vuelva a conseguir su campeonato, ¿de acuerdo? Que primero, antes que nada, no quiero hatear a Alexa ni nada por el estilo, porque la he defendido desde el principio. Es una luchadora que creo que ha tenido una evolución alucinante desde el principio de su carrera en la NXT hasta ahora. Ha ido evolucionando, ha ido evolucionando y creo que es una luchadora actualmente que lo que ha conseguido es porque se lo merece. Y ahora vamos a hablar un poquito de la campeona de mujeres, perdón, la campeona de mujeres que no sé muy bien lo que he dicho. Ronda Rousey, procedente de la UFC, logró incluso llegar al Hall of Fame. Una mujer que ama a la WWW por encima de todas las cosas. Su sueño desde pequeñita estar aquí y lo ha conseguido. Y antes de que empiece el hateo de Farrell, yo creo que Ronda Rousey no se merece ser campeona. Le han dado el campeonato demasiado pronto. Primero, ¿de acuerdo? Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Opino igual que tú, compañero, ¿de acuerdo? Opino que el campeonato se lo han dado demasiado pronto. Pero igual que te digo esto, también pienso que Ronda Rousey ha entrenado como la que más y ha mejorado muchísimo en muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Claro, Farrell, pero es que tienes que pensar que Ronda Rousey ya tenía una base. Realmente la mayoría de los luchadores ya tienen una base al empezar. Pero Ronda Rousey es lo que digo, chicos. Le ha metido empeño, le ha metido sudor, le ha metido alma. Y aquí la tenemos como campeona, que puede que no se lo mereciera aún. Puede ser. Pero ese campeonato, tarde o temprano, se lo tendrían que haber dado, ¿de acuerdo? No sé si el reinado de Ronda Rousey será largo, si será corto. Pero lo que sí que estoy seguro es que, o por lo menos a opinión personal, por supuesto, creo que lo vamos a disfrutar, ¿de acuerdo? Se viene el combate por campeonato de mujeres, chicos. Henry Nassel, Alexa Bliss, oficializa su contrato para echar la revancha contra la campeona actual de Monday Night Raw, Ronda Rousey. La campana suena y en esta ocasión nosotros vamos a manejar la campeona. Porque ya sabéis que a mí personalmente Ronda Rousey me encanta, ¿de acuerdo? Agarramos a Alexa Bliss por detrás y suplex muy, pero que muy bonito por parte de Ronda. Alexa se está levantando, la estamos esperando y cuidadito que se viene directamente contra la lona. Ya tenemos movimiento personal. Madre del amor hermoso. No sé si esto será, chicos, igual que en el 2K19. Pero si Ronda Rousey está igual de cheta, sinceramente yo me voy a preocupar, ¿de acuerdo? Creo que le vamos a hacer un squash, no me lo puedo creer. Creo que le vamos a hacer un squash a Alexa Bliss, chicos. Me tienes que estar vacilando. Tiene toda la pinta. No llevamos ni 5 minutos de combate, pero me da toda la sensación de que Ronda Rousey quiere terminar con el combate rapidito. Y quiere demostrarle a Ronda Rousey que lo que sucedió en SummerSlam no fue más que obra de mala suerte. Y que hoy volverá a conseguir su campeonato. Tenemos finisher, tenemos remate. Vamos a ver si lo podemos sacar. Ahí está. Madre mía, empezamos a lesionar un poquito el brazo de Alexa Bliss. Nuestra querida amiga Ruby está intentando aguantar. De momento no lo está consiguiendo. Y ahora creo que incluso podría ganar Alexa. No, se va a salir justito a tiempo. Se ha encontrado con el punto de ventaja. Lo ha agarrado en el momento justo. Y por desgracia Alexa Bliss continúa con el combate. Vamos a ver si podemos escaparnos. Ahí está contrañabeo por parte de las dos luchadoras. Intentamos encontrar la luz al final del túnel. Logramos encontrar la llave del candado. Y el combate continúa aquí. Y combate por el campeonato de mujeres de Monday Night Raw. Ronda Rousey lo está dejando claro. Alexa Bliss, este combate va a ser un visto y no visto. Madre mía, si es que incluso tengo otro finisher, chicos. Me tenéis que estar vacilando. Yo creo que puedo disfrutar bastante de esta pelea. Porque ahora mismo Alexa Bliss lo tiene muy, pero que muy complicado. Ya lo puede hacer bien. Ya me puede dar la paliza de su vida. Porque yo en cuanto haga un finisher más, el combate se habrá terminado. He intentado pararlo. Alexa Bliss de momento no me lo ha permitido. Pero mirad toda la resistencia que tengo por delante. O sea, chicos, por el amor de Dios. Si Ronda Rousey va a ser igual en el 2K19. Yo creo que vamos a tener una lucha ahora muy, pero que muy over. A ver, vosotros, sinceramente, ¿cuánta media pensáis que le van a poner a Ronda Rousey? Chicos, ponérmelo por comentarios. ¿Cuál va a ser el overall de nuestra querida campeona? Logramos enganchar a Alexa Bliss. La lanzamos contra el esquinero. Y sinceramente, no quiero terminar con la pelea tan prontito. Pero es que Alexa Bliss está incitándome a ello. Bueno, intentamos agarrarla directamente desde lo alto de la tercera cuerda. Ronda Rousey se vuelve loca. ¡Y ahí está suplex desde las alturas! Quiero comprobar una cosa, ¿de acuerdo, chicos? Ya que estamos ahora mismo en un squash, quiero demostrarle a Alexa Bliss que se acaba de enfrentar con la persona equivocada. Seguramente tengamos movimiento Mike Out en la mesa de comentarios. Así que vamos a intentarlo, ¿de acuerdo, chicos? Vamos a hacer que la primera defensa seria, por así decirlo, de Ronda Rousey no quede en el olvido, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que Alexa Bliss sufra una burrada. Que las demás contrincantes que vengan a por nosotras, las próximas aspirantes se den cuenta, me acaba de parar, me acaba de parar el movimiento ¡Oh my God! ¿En serio, tío? Le estoy dando una paliza y de repente Alexa Bliss me para el movimiento ¡Oh my God! En fin, lo que iba diciendo, ¿de acuerdo, chicos? Vamos a mandarle un mensaje a todas las aspirantes que vengan en un futuro, ¿de acuerdo? Ronda Rousey piensa reventar a todo el mundo. Un momento, no la vayamos a liar. Vamos a volver a salir, perfecto. Reseteamos de nuevo la cuenta de 3, de 10, perdón. Y ahora sí, continuamos con la pelea. No me lo pares, ahí está, no me lo para. En esta ocasión, Alexa Bliss va a sufrir bastante. Ronda Rousey colocándose encima de la mesa de comentaristas, agarrando a Alexa Bliss. Y sí, suplex muy, pero que muy doloroso, suplex terrible. La mesa de comentaristas se acaba de partir en dos. Tenemos movimiento personal, lo activamos. Y menuda patada que no llega a ningún lado porque Alexa Bliss logra pararlo justito a tiempo. Mucho, 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 mucho. Cuidadito, con la cuenta de 10, que me da un poquito de miedo. Por el amor de Dios, chicos, que no quiero que el combate se termine en Contout. No quiero que la termine... No, 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 no. No quiero que la pelea se termine en cuenta de 10, tío. Me tienes que estar vacilando. Me tienes que estar vacilando, Alexa. Méteme dentro, te meto yo. Pero no hagamos esto, por Dios. Vale, perfecto. Continuamos con la pelea. Madre mía, qué susto me he llevado. Vale, vamos a continuar un poquito más con la tortura. ¿De acuerdo, chicos? Farley, estás aquí un poquito travieso, ¿eh? Porque, madre mía, veo que estáis viando mis intenciones. Nos lanzamos con las rodillas por delante. Sí, señor, desde lo alto de la tercera cuerda, dentro del cuerdito, hacia afuera. Agramos a Alexa Bliss. Esta nos lo logra reversar. Nos lanza muy, pero que muy cerquita de la valla de seguridad de los aficionados. Logramos reversarlo. Lo lanzamos contra la valla de seguridad. Y cuidadito, porque la paliza de Alexa Bliss todavía no ha terminado. La paliza contra la rubia del pelo tintado no ha hecho más que comenzar. Respir por parte de Ronda Rousey que hace que Alexa Bliss se coma la valla de seguridad de los aficionados con patatas. Ahora sí, hermanos, podemos terminar con la pelea. Ronda Rousey ha lanzado un mensaje bastante, bastante clarito. Alexa Bliss, tú has sido la primera, pero detrás de ti vendrán muchas, muchas más. Metemos a Alexa dentro del cuadrilátero y ahora sí, chicos, vamos a terminar con la pelea. Alexa, levántate, por favor, que tu final acaba de llegar. Nos lanzamos, Alexa nos lo logra reversar. Y cuidadito, eh. Cuidadito con Alexa Bliss que está intentando aguantar pese a toda la tortura que le estoy metiendo. Cuidado aquí, no me deja levantarme del todo. Vamos a ver si podemos liberarnos. Ahí está Ronda Rousey. No, si lo había conseguido, compañero, si lo había conseguido, por Dios, piquete de ojos por parte de Alexa Bliss intentando sacar su lado más sucio, su lado más cobarde. Preparando el remate, preparando el finisher. Cuidadito aquí con la aspirante número uno que todavía no ha terminado con la pelea. Y D.D.T., D.D.T., remate por parte de Alexa, Alexa Bliss, uno y no llega ni a dos. Madre mía, qué rota está Ronda Rousey, chicos. Como esté así en el 2K19, de verdad que me voy a preocupar una burrada. Alexa Bliss buscando altura. Se va a intentar lanzar. Oh, lo ha conseguido con un Sempton Bomb muy, pero que muy bonito. Ojito aquí, Ronda Rousey logra pararlo. Perfecto, vamos a ver si podemos finalizar con la pelea de una vez por todas. Lo agarramos. Airdrag, muy, pero que muy terrible. Y es la hora de romper brazos, dice Ronda Rousey. Alexa Bliss se rinde y el combate se termina. Combate sencillo, facilito y para toda la familia, sí señor, con la firma de Ronda Rousey. Logra ganar el combate, logra retener el campeonato de mujeres de Monday Night Raw. Rompimos una mesa, rompimos la valla de seguridad de los aficionados, un poquito más y rompemos todo el estadio. Ronda Rousey dando la vuelta cuadrilátero y presentando el campeonato de mujeres que ha logrado retener a todo el mundo. Esta victoria no es solo mía, forma parte de todos los aficionados de la W. W. Y por un lado chicos, espero que os haya gustado un montón este combate. No tendría pensado que fuera un squash. He intentado que quede de la mejor forma posible. Pero es que Ronda Rousey ha enterrado literalmente a Alexa Bliss. Like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado, para gusto. Con la versión nos veremos en el siguiente vídeo con muchísimo más. Adiós, os quiero. Gracias.